Construyendo desde el amor, paso a paso. Saludemos a Marcela Restrepo, que es la mamá de Matías. Mati, bienvenido, Marce. Gracias por estar con nosotros hoy en Paso a Paso. Bienvenida a nuestra vida real. Hoy hablamos de pataletas y mucho que aportar del tema, ¿cierto? Bastante. ¿Por qué? Lo dice con una seguridad. No me digas que este niño, que se ve como un angelito, tranquilo aquí jugando, ¿ha hecho pataletas alguna vez? Todo el tiempo, el campeón de las pataletas, podríamos llamarlo. ¿Cómo es la historia de Mati? Digamos que, ¿al cuánto tiempo empezaron a ver este comportamiento de hacer pataletas en él? No, pues realmente, desde que comenzó a caminar, a gatear y uno ya lo quería como frenar, mi amor, ven, te aporréas, no, no, él ya armaba su pataleta, su lloriqueo, empezaba a jalarle el cabello a uno, a volverse a veces como un poquito agresivo, pero hasta ahí como medio controlado. Lo que cree uno normal. Sí, uno dice, bueno, uno ve como que todas las mamás son encartadas con los niños igual a esa edad. Y además uno como mamá primeriza, uno le da el beneficio de la duda, uno dice, bueno, es posible que esto suceda y yo me esté alarmando un poco más de la cuenta. Exacto. ¿Cuándo dijeron, bueno, esto es en serio? Cuando empezó a trascender, por ejemplo, entró a la guardería y ya las profesoras nos empezaron a decir, Mati es todo el tiempo, o sea, es un niño muy dominante. Desde que comenzó a tener uso de razón y a tener relación, por ejemplo, con otros niños, se han vuelto más frecuentes las pataletas. Un derrinchudo. Sí, porque de cierta forma, pues como la explicación que uno cree, que por eso pasa, es porque es hijo único, en la casa es, por mi parte, es el único nieto y por la parte del papá, él tiene un sobrino, pero ya tiene 17 años. O sea, es único. Es como el rey de las dos casas. Muy consentido, diríamos. Muy consentido, entonces, el lugar a donde va, todo es mío, entonces se le hizo un poquitico difícil hacer relación con otros niños y ahí fue donde empezaron como las pataletas, porque entonces, si tú me cueses, este color es mío, el colbón es mío, el columpio es mío, todo. Eso iba a preguntar yo, Marcela, hay niños que hacen pataletas por ciertas cosas muy específicas. ¿Ustedes han detectado por qué hace pataletas, Matías, o por cualquier cosa, por todo? ¿Por qué sí, por qué no? ¿O hay algo que no? ¿Por dos cosas? ¿Por qué sí o por qué no? Más que todo, cuando él siente que no tiene el control de algo, es la pataleta. Es, hola, mi amor, es cuando más se intensifica la pataleta, o cuando uno no le lleva como el, cuando uno le lleva a la contraria, mi amor, te vas a acostar ya, porque ya está muy tarde, tienes que madrugar a estudiar, entonces nos vamos a cepillar los dientes ya y no, es mejor dicho. Cuando se trata entonces de cumplir reglas, por ejemplo. Exactamente. Cuando no se hace su voluntad ni se cumplen sus deseos, cuando no obtiene lo que quiere, y si no mira en este momento, él va a hacer una pataleta. No lo miremos, no lo miremos, no lo miremos. Yo no sé, a Leo, ¿cómo le fue con el tema de las pataletas, con Miguel y David? Yo con las pataletas logré encontrar algo, que tengo que consultarlo enseguida con nuestra experta, y era como cambiar el foco de atención. Cuando uno de ellos dos empezaba a hacer pataletas, que tienen como sus edades también, yo lo que hice fue, en un momento de pataletas, que uno no sabe qué hacer, yo no sé de dónde salió, y me inventé una emisora, y se llama Radio Berrinche. Entonces, cuando uno de los dos empezaba a hacer pataletas, se prendía Radio Berrinche, y empezamos a transmitir directamente, por ejemplo, hoy transmitiendo con Matías, haciendo Berrinche. Entonces, estamos en el momento de las complacencias, Matías, para Matías vamos a dedicarle la siguiente canción, que se llama El Baile de los Llorones, y cantaba una canción que se llama El Baile de los Llorones, que es, este es el baile de los llorones, para que lo gocen, los lagrimones, y lo baila Matías, y lo llora Matías. Y entonces, el que estaba llorando, se calmaba, y ya eso se volvió costumbre, y funcionaba el baile de los llorones. Y entonces, me imagino que ahora el hermano mayor también le prendía Radio Berrinche al menor. Cuando uno de los dos empezaba, o cuando yo por alguna razón me molestaba, entonces ahí mismo empezaban ellos, se prende Radio Berrinche. Eso se llama medio bullying. Y toca... No, eso no es bullying, eso es... Pero espérate, porque yo sí lo hago. Cambio el foco de atención. Yo sí lo hago, yo sí confieso que medio le hago bullying a Jacobo, no ha sido un niño pataletoso, ni he sentido yo que haya hecho una pataleta, Jacobo tiene cuatro años, pero obviamente ha tenido sus frustraciones, que manifiesta a través del llanto, y cuando ese momento empieza, yo empiezo, pataleta, pataleta, y se va sumando el coro de la casa, todos cantando lo mismo, y a él no le queda otra que parar de hacer su berrinche, y calmarse, porque si no, pues están todos medio burlándose de él. Y bueno, malo, pues funciona, sí funciona, pero el resto ya viene la experta. ¿Cómo haces pataleta, Matías? ¿Cómo es una pataleta? ¿Cómo haces pataleta? Mostrame. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Así, así. Empieza y te engaño. Marce, ¿cómo hace las pataletas, Matías? Se vuelve un poquito violento, bueno, es dependiendo de cuando está calmadito, pero se le prende por cualquier, bueno, como les ponía el ejemplo ahorita, por ejemplo, nos vamos a acostar ya, no puedes jugar más porque está entretenido con su tablet, o viendo una película, entonces el típico pues lloriqueo, no, no quiero, por favor, no me acuestes ya, yo quiero otro ratico, no sé qué, pero cuando ya ve que uno, no, no, ya te dije que no, que no, ya empieza muchas veces violento a querer meterte una palmada, a decirte, es que tú eres una mala mami, tú no me quieres, mira, yo no soy un niño feliz, pues es manipulador. No, la verdad, uno ya aprende como a que siempre es lo mismo, entonces, mi amor, ya te dije, te hablé, no, te lo voy a repetir, no te hagas castigar, y ya él ve que uno no le va a prestar atención a la pataleta, entonces ya le toca resignarse y cepillárselo. ¿Pasa algo más en otras oportunidades? Y ya cuando, por ejemplo, estamos en lugares públicos que, por ejemplo, nos pasa mucho que es muy antojado, entonces cada que uno sale con él, hay que salir con plata porque si no, se pega uno la embalada, como dicen, pues, porque siempre es, típico de Rinchel, centro comercial. Exactamente. ¿Hay golpes en sus reacciones? Muchas veces se golpea la cabeza, entonces comienza a hacerse así o a darse contra las paredes, en un principio lo regañábamos, le decíamos, no, te vamos a castigar, no hagas eso, no sé qué, ya, ah, Mati, tú eras, si tú eras, te aporreas, salimos y nos vamos, lo dejamos ahí y él ve que nadie le va a prestar atención y ya se le pasa. ¿En qué momento dijera, bueno, esto ya no es normal, a Matías le está pasando algo que se sale dentro de los parámetros y de los límites soportables de una pataleta y buscan ayuda o qué pasa? ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, el año pasado estuvimos, acudimos a una psicóloga infantil porque ya nos preocupaba más que todo por el tema de la guardería, entonces como las quejas eran constantes de que cualquier cosa que le cogían era de él y se volvía incluso agresivo con los otros niños y también el comportamiento agresivo en la casa, entonces ya dijimos, no, ya vamos a buscar ayuda, a ver cómo podemos solucionar esto. ¿Iniciaron el tratamiento que supongo, pues estuvo Matías presente, papá, mamá, no sé si otros miembros de la familia? Sí, mi mamá, mi mamá que también está pues como... ¿La cuidadora? No, Mati está en el colegio, ya está en transición y en la tarde tiene pues una nana que lo cuida, pero yo vivo con mis papás, entonces mi mamá interviene mucho pues como en el trabajo con él. Ella está como atenta. Mi mamá es trabajadora social, entonces tiene, me ayuda mucho como en el manejo de... Ahora tienes una gran ventana. Sí, gracias a Dios. Con ese tratamiento, ¿a qué conclusión llegaron? Finalmente, ¿en qué parte del proceso están y cómo están manejando las pataletas? Bueno, lo que definió la psicóloga, lo que ella nos decía era que lo que estaba pasando con Matías, más que todo, pues tenía que ver con que el papá y yo nunca le habíamos fijado normas ni límites claros, entonces al sentir él que él es el rey de la casa, entonces él siente que tiene poder sobre todas las cosas, entonces nos dijo, no, tienen que empezar a fijarle reglas todos los días, que no solamente entre en la casa, porque él tiene el colegio, la casa, donde lo cuidan y los fines de semana con el papá, entonces todos tienen que regir las mismas reglas, si tú lo castigas por X razón, por su pataleta, por su grosería, porque no hace caso, entonces se debe trasladar el castigo a la casa del papá o donde lo cuidan, entonces empezamos a fijarle horas, por ejemplo, de que tienes que dormir a tal hora, incluso nos puso un sistema que era hacerle una cartelera con unas caritas, entonces desde que se levantaba, las actividades que tenía que hacer, entonces si desayunaba tranquilo, si se dejaba bañar tranquilo, si se levantaba tiempo, si se manejaba bien en el colegio. Ese método tiene un nombre que será tema de un programa entero de paso a paso, lo de los premios y los castigos. Exacto, entonces comenzábamos a carita feliz, carita triste y dependiendo de eso, por ejemplo, el fin de semana salió X película, entonces él empieza, mami, quiero vermela, listo, si te la ganaste durante la semana, la tienes, si no, Mati, lo siento. ¿Y ha funcionado o van mejor las pataletas de Don Matías, de Simba, el rey? Ya no se golpea, ya no se golpea tanto. Ya no, vea, sí, ya es mucho más controlado, él ya entiende que se tiene que ganar las cosas, que tiene que... Yo no te dije, Chiri, ¿qué es eso? Y cuando la hace, ¿cómo la manejan? No, simplemente él sabe que se pierde determinado estímulo, entonces, por ejemplo, estuvo pataletosísimo todo el día, en la noche, mi amor, por ejemplo, le gusta ver películas o que le damos cuentos o llegar a jugar con el abuelo fútbol, entonces, hoy, señor, nada, perdiste hoy porque has estado súper grosero o has estado muy pataletoso, entonces ya él sabe. Uno medio le advierte, cuidadito, vea lo que está haciendo Matías. Contrólese, y entonces ya él sabe. Marce, finalmente, pues, quienes ven, o mejor dicho, el sentido de la vida real en paso a paso... ¡Ay, Matías! Es que otras mamás se sientan identificadas con la historia para aquellas que están atravesando por lo mismo, después de haber vivido el proceso, como, ¿cuál es el consejo? O sea, angustiarse, cómo reaccionan frente a la frustración que se siente frente a la impotencia. Por ejemplo, con la llamada de ahorita, yo me sentía identificada porque cuando él comenzó con eso, yo muchas veces, yo decía, no sé qué hacer, más que todo en un lugar público, uno que dice, le meto una palmada, lo jalo, pero entonces la gente empieza a mirar, y entonces, mientras ellos más gritan, uno como que más se frustra. Buscar ayuda es muy importante. Ese acompañamiento, las pautas que ellos le dan a uno para uno aprender a manejar todas esas situaciones son muy importantes, y la paciencia ante todo, ante todo es porque, de todas formas, lo que tú decías ahorita son niños, uno no sabe qué pasa por esa cabecita, entonces muchas veces... Ponerse los zapatos a veces. Muchas veces en el colegio nos mandan una nota, hoy Matías hizo el berrinche más tremendo por X situación, y cuando dialogamos con él, bueno, mi amor, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? Nos damos cuenta que la versión de él a la que mandan en el cuaderno es muy diferente. Entonces, también uno estar como ahí en constante diálogo con ellos y explicarles por qué está mal, por qué están haciendo mal determinadas cosas. Pues, Marcio, muchas gracias. El consejo de Marcio es buscar ayuda, y si usted no la estaba buscando, pues bienvenidos, aquí está Paso a Paso, les llegó sin buscarla. Hoy hablamos de las pataletas. Construyendo desde el amor, paso a paso.